¿Qué es el gobierno socialista? El gobierno socialista es capaz de hacer política de posibilidades y manifestaciones huecas que no van a ningún lugar. Por lo tanto, exigimos del gobierno a la región en la que está la mancha y del Partido Socialista que sus diputados y diputadas y senadores y senadoras castellano-manchegos se opongan a esta decisión del gobierno que lo único que consiguen es que nuestra riqueza se marche a través del trasvase a enriquecer otras regiones. Por lo tanto, políticas decididas, fecha de caducidad para el trasvase y que se acorten la cantidad que se están trasvasando. Del Partido Popular no esperamos absolutamente nada. Hemos conocido la propuesta del señor Casado, presidente del Partido Popular, en el que mantienen el acueducto Tajo Segura tal y cual se encuentra. Y no hemos escuchado al presidente del Partido Popular en Castellano-La Mancha decir lo contrario. Por lo tanto, entre el Partido Socialista y el Partido Popular lo único que están consiguiendo es que se enriquezcan otras regiones, mientras que en Castellano-La Mancha suframos la despoblación por falta de recursos.